Muy buenas, ¿qué tal están? Hoy hemos amanecido con cielos despejados, pero las nubes irán llegando a lo largo de la tarde. ¿Qué tenemos para mañana viernes? Vamos a verlo en el mapa. Como podemos ver, continuamos con tiempo muy inestable. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Porque seguimos con el cielo parcialmente nubosos y con probabilidad de precipitaciones. No podemos soltar el paraguas por si acaso. Estas precipitaciones pueden caer en forma de nieve, aunque es poco probable, ya que la cota de nieve está por encima de los 700 metros. Las temperaturas siguen sin muchos cambios. Las máximas rondan los 9 o 10 grados en prácticamente toda la provincia y las mínimas los 0 grados, 1 y menos 1 en algunos municipios. Habrá heladas nocturnas y a primera hora de la mañana. El viento soplará con componente norte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hace más frío del que marcan los termómetros. ¿Qué tenemos de cara a los próximos días? Vamos a verlo en el gráfico. Continuamos con el tiempo inestable, como hemos dicho, cielos parcialmente nubosos, sin descartar la probabilidad de lluvia y las temperaturas rondan los 9 y 10 grados de máxima y de mínima 0 y menos 1 grado. Hasta aquí el tiempo de hoy. Muchas gracias por seguirnos.